El cantante de música vallenata Diego Daza podría perderse el festival de la leyenda vallenata y estas son las razones. El médico estableció la incapacidad del cantante hasta el 30 de abril razón por la que podría perderse todos sus compromisos adquiridos en el marco del festival de la leyenda vallenata. Después de la operación de laringue a la que fue sometido este miércoles 27 de marzo Diego Daza estaría fuera de los escenarios. El cantante tendrá que cumplir un delicado reposo tras la cirugía en la laringue a la que fue sometido de emergencia, según reveló el grupo de manager. Guillermo Campos, fundador y director del Instituto de Laringología y miembro del departamento de cirugía del Hospital Universitario Fundación Santa Fe fue quien estuvo a cargo de la cirugía que se le realizó al artista. El médico estableció la incapacidad del cantante hasta el 30 de abril razón por la que podría perderse todos los compromisos adquiridos en el marco del festival de la leyenda vallenata.